Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la presencia. Supongo que para ustedes ha sido provechoso estar aquí. Entre otras cosas porque la feria como tal se ofrece como una especie de gran showroom o de gran biblioteca de un catálogo numeroso y muy diverso como es el argentino, difícil de encontrar luego en un solo lugar y en otro momento del año seguramente. Así que la feria es en ese sentido una oportunidad que no hay que despreciar y que creo que ustedes evidentemente han aprovechado. Es muy bueno eso, nosotros trabajamos todo el año como Fundación El Libro con las distintas ferias y con las distintas campañas y consideramos como sujeto estratégico al bibliotecario, por supuesto. Es frecuente que en estos días que respondo muchas entrevistas, sobre todo muchas radiales, también gráficas, ahora me dijeron, me llamaban recién justamente porque está la televisión pública, abajo la atendía la otra persona, que pregunten acerca del libro y esta cosa que hay que todo el tiempo salir a rebatir acerca de que los chicos ya no leen, este lugar común instalado, como si alguna vez hubiese existido una edad de hora de todos los niños lectores y de manera masiva y absoluta. Y además son cosas que se sacan sobre quién sabe qué percepciones o experiencias absolutamente individuales. Pero entonces cuando me preguntan, bueno, y qué hacer y qué sé yo, yo digo y nosotros como Fundación decimos, bueno, en principio hay que entender que la Argentina tiene un buen mérito en haber constituido una sociedad que de manera bastante general ha tenido al libro y tiene al libro como una herramienta central e importante. Eso es lo primero, es decir, si la sociedad no estima que el libro sea algo importante, estamos sonados. Pero la Argentina ha considerado históricamente a la lectura y al libro como algo muy importante, incluso como una herramienta muy importante y clave en la promoción y en el crecimiento. Lo otro que indudablemente se necesita luego es el anillo inmediato de cada persona, que en principio lo mejor es la propia casa, como ese anillo protector y que da aliento. Y si no la escuela, y la escuela que por suerte también se ha tenido que sacudir otra leyenda urbana de espantalectores, cuando la verdad es que ya lleva varias décadas al contrario, jugando un papel muy importante en la promoción del lector. Luego el camino lector es absolutamente individual, por momentos casi impredecible y secreto, aunque existen los contagios generacionales, algunas cosas que todos en nuestras respectivas edades hemos tenido en común con nuestros amigos. Para todo eso tenemos que trabajar hoy con mayor énfasis. Estamos en un periodo demasiado largo de caída. Ahora, no tiene nada el libro propio y particular, digamos, en esta situación. Está sufriendo lo mismo que sufre el consumo alimenticio, el consumo de las vestimentas o cualquier tipo de consumo masivo. Y por lo tanto los bienes culturales también, el libro, pero es realmente preocupante. Tenemos desde el punto de vista del mercado un 30% más o menos de reducción de las ventas. Los optimistas pensamos que eso es por ahora perder compradores, pero no necesariamente perder lectores. Hay que trabajar porque a la larga, si efectivamente una situación, si se instala y no se recupera, indudablemente vamos camino luego a que ese que no compró ya después tampoco lea. Así que tenemos mucho para trabajar en los años que vienen, en realidad en los años que vienen ya y hacia adelante para recuperar lo que hemos perdido en ventas de industria, en librerías que se han cerrado, que es nuestro canal principal de llegada, y en muchas otras iniciativas que en climas como este a veces se bajonean. Pero es el momento justamente de no bajonearse y de tener inventiva e iniciativa. Para eso estamos seguros que ustedes son protagonistas estratégicos y principales y por eso es una alegría esta iniciativa que Mariana ha tenido, que en realidad es la segunda, porque también estuvo en jornadas profesionales de la FEDE Internacional y que seguramente va a continuar. No vamos a perder esto de ninguna manera. Creo que empezamos el primer y el año que viene será el segundo y seguiremos así. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Iniciativa que se ha iniciado desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dentro de la línea de la Biblioteca Nacional de Maestros, que históricamente ha trabajado siempre con los bibliotecarios escolares. Y mientras que vos hablabas y comentabas, yo también recordaba un poco el relato de Roldán y este tema del amor, ¿no es cierto? Yo digo, el día de hoy fue un día muy feo. Llovía, estamos en vacaciones de invierno. Muchos de los que estamos acá sentados podríamos habernos quedado en casa. Y estamos acá todos. O mirar Netflix. O mirar Netflix, exactamente. Y estamos acá conversando, tratando de crecer y de generar nuevas ideas en torno a la lectura y a lo que este próximo cuatrimestre iniciará en nuestras actividades. Así que un placer. Agradecerle a la Fundación El Libro enormemente este espacio que nos da. Oche, la verdad que 10 puntos con la generosidad de todo el equipo, porque tenés un equipo bárbaro, también hay que decirlo. Agradecerle al equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros, que también es un equipo bárbaro. Y agradecerles a todos los que estamos acá presentes e invitarlos a seguir trabajando por ese pequeño ciudadano, ese pequeño lector, haciendo alusión a una editorial. O que podría ser pequeño editor. Ya estoy haciendo como una promoción casi, no me mates. Pero nada, no tengo nada que ver, eh, aviso. No tengo ningún tipo de comisión ni nada. Así que simplemente eso, agradecerles de seguir trabajando en pos de este pequeño lector que tenemos todos los días y que podemos invitar a nuevos mundos y transitar nuevos mundos. Muchas gracias a todos. El aplauso para todos, eh.